Hace tan solo unos días, el club Newells All Boys de Rosario, presentó un proyecto de remodelación y ampliación de su estadio, el coloso Marcelo Bielsa. En el anuncio no se detallan plazos, pero la idea de la institución, es realizar este proyecto por etapas, a la medida de las posibilidades, ya que en esta propuesta la capacidad del Marcelo Bielsa alcanza los 65 mil espectadores. Independiente Rivadavia es uno de los equipos más grandes de la provincia de Mendoza, y la dirigencia busca construir un estadio que esté a la altura. Con el proyecto ya presentado, ahora la idea es buscar a un grupo de inversores que puedan darle luz verde a la obra, la cual incluye un moderno escenario estilo europeo, estacionamientos subterráneos y hasta un centro comercial. Argentinos Juniors, presentó oficialmente el proyecto de ampliación y renovación del estadio Diego Armando Maradona. Este, pasará a ser denominado Diego Armando Maradona 2.0, en un futuro no tan lejano. En el proyecto resalta la ampliación de la capacidad, creación de nuevos palcos, de cuatro gargantas, de un restaurante pegado al campo, y de una flamante platea, en donde actualmente solamente se encuentran carteles luminosos y publicitarios. La primera etapa de obras ya ha comenzado, pero aún no trascendió cuál sería el aforo final del renovado estadio, ni tampoco se dio a conocer cuándo es que se dará el comienzo de las obras para el resto de las etapas. Hace pocas semanas, el Club San Lorenzo anunció el acuerdo de un fideicomiso para la construcción del nuevo estadio en Boedo, tras la compra de los terrenos a una famosa marca de supermercados, donde antiguamente se encontraba su casa, el viejo gasómetro. Seguramente, el club, el año próximo tendrá como idea institucional, centrarse en construir el tan ansiado estadio, que tendrá una capacidad para entre 45.000 y 50.000 espectadores. La finalización del estadio Jorge Luis Girsky, es un tema que nunca estará cerrado para el Club Estudiantes de la Plata. El deseo se encuentra en un borrador, esperando financiación para poder desarrollarlo. Lo que falta en el nuevo estadio, es cerrar los dos codos, tratando de cumplir la doble función, de sumar capacidad y darle nueva funcionalidad al estadio, y al mismo tiempo, techar los tres sectores que restan. Caso similar ocurre con el Estadio Libertadores de América, con la diferencia de que en el Estadio de Estudiantes, el tema de finalizar la obra parece ser más latente, y con miras a concretarse en el mediano plazo. En Independiente, el techado, de momento es un deseo difícil y lejano, debido a que en el estadio todavía quedan otras prioridades a terminar o mejorar. Desde 2018, el Club Vélez, viene siguiendo un master plan que incluye reformas y nuevas instalaciones en el Estadio José Amalfitani. Los trabajos que se realizan o quedan por realizar, son nuevos palcos, nueva pintura, nuevas butacas, nueva iluminación, nueva fachada, entre otros. Unión de Santa Fe, es otra institución que sigue fielmente un proyecto iniciado hace poco tiempo. La ampliación y remodelación del Estadio 15 de Abril, se realiza lentamente, y por etapas. Pese a los problemas financieros del país, las obras en el Monumental de River Plate, se desarrollan en tiempo y forma. Con las nuevas tribunas, el Monumental ganará cercanía al campo de juego, e importantes mejoras en las visuales desde las tribunas bajas. Además, la capacidad del Estadio pasará de 72.000, a 81.000 personas. Así el Monumental se convertirá en el Estadio más grande de Sudamérica, por sobre encima del mítico Monumental de Lima. En el Club Vampiel, anunciaron un plan integral de remodelaciones que se llevarán a cabo gradualmente hasta el año 2030. Se pondrá un techado que cubrirá cada platea, y se construirán nuevos palcos en las esquinas, derrumbando los codos. Con esto, la capacidad del Estadio se modificará, pero no se sabe a cuánto. El club tiene el capital suficiente como para iniciar las obras lo antes posible, y lo harán de manera escalonada y gradual. Las remodelaciones más pequeñas serán las que se inicien y terminen primero, y prevén tener todo terminado para 2030. Continúan los trabajos para la reconstrucción de las tribunas del Estadio Feliciano Gambarte, casa del reconocido Club Godoy Cruz de Mendoza. La popular en donde se ubica el grueso de la hinchada de Godoy Cruz, se va a hacer de nuevo para quedar aún más grande. De este modo, el Estadio Feliciano Gambarte va a pasar a tener una capacidad aproximada de 28.000 espectadores. El gobierno de la provincia de Tucumán presentó un megaproyecto de estadio mundialista para 50.000 espectadores, que se levantaría en San Isidro de Lulés, provincia de Tucumán. De momento, de este reciente proyecto no se dieron a conocer muchos detalles, por lo que actualmente solamente es un punto negro en un plano de presentación. El Club El Grano de Córdoba, anunció recientemente el plan de obras de la refuncionalización y modernización de su estadio, El Gigante de Alberdi. Mencionada remodelación ya se encuentra en marcha. Los trabajos más importantes a realizar son, la renovación de la platea superceleste, modificación de las cabinas de transmisión, un ingreso nuevo, y también se renovarán los vestuarios y se moverá el campo de juego. Lo más reciente en cuanto al caso de la bombonera, es que el presidente Jorge Ameal ha descartado el proyecto esloveno, alegando que es un diseño sin sentido, y que además traería al mismo problema de siempre, comprar propiedades a los vecinos. De todas maneras, el presidente del Ceneice, aseguró que están trabajando en una ingeniería económica y financiera, y que nunca se ha dejado de pensar en resolver el problema, ya que la bombonera necesita una ampliación urgente. El proyecto de ampliación del estadio del Club Ferrocarril Oeste, será a largo plazo y constituido en seis etapas que, al finalizar, dejará al estadio terminado con capacidad para 27.000 personas. Lamentablemente durante el año 2021, parte de la construcción de una tribuna se derrumbó, dejando varios heridos. El Club Barraca Central construirá una nueva cancha para 18.000 hinchas, de la mano de la familia Tapia. La institución indicó que se reformará el estadio, y que la obra estará a la altura de lo que amerita una institución modelo. El Club Gimnasia es otro grande de la ciudad de La Plata, y también ha realizado obras en su estadio, siguiendo con la idea de modernizarlo y ampliarlo. Vale aclarar que hay varios estadios que han sido ampliados o reformados, pero lamentablemente gran parte de estos no tienen un diseño o ilustración oficial presentada, como es el caso de la ampliación del estadio de Chacarita, o los trabajos en el estadio de Atlético Tucumán. Asimismo también hay proyectos que han quedado congelados, como por ejemplo las reformas en el estadio de Tigre.